Buenas amigos jurés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de una vez contra el Barcelona Xavi sale con un bombazo de animación Christensen de pivote defensivo Es decir, hemos tenido que esperar casi toda la temporada Y los títulos, salvo la Champions, todos perdidos Para que el señor Xavi se dé cuenta De que Christensen puede jugar de pivote Como lo hace con su selección danesa Y el partidazo que hizo el otro día Vito Roque marcando el gol Que nos dio la victoria Al parecer no le ha servido para nada Al pobre delantero brasileño Una vez más en el banquillo Yo de verdad, no sé qué tiene que hacer ya Vito Roque para ser titular En este equipo que tenemos Prácticamente sin delanteros Ver para creer señores Vamos a por la victoria, vamos Venga, venga, vamos, vamos, vamos Que solo vale la victoria, vamos Minuto 14 Corner peligroso a favor de Alavés Ojito Cuidado Cuidado tío Uy, 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 uy Fuera de juego Vamos, 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 vamos Venga Totalmente y yo creo que lo demuestra el club Sabe lo importante que... Fuera de juego carísima Buena No, cancelo tío Pero si están los delanteros ahí solos Cancelo Cancelo Haciendo esa superioridad Con Cancelo ahí Incrustado más arriba, ¿verdad? Madre mía, tío Madre mía Madre mía Cancelo Que Ibai En eco Puede salir tanto por fuera Como por dentro Y eso al final Genera la duda en el defensor En este caso Tenagri Bien, bien Presión Bien, bien Vamos, vamos Ojo que el Barça Está presionando alto Minuto 17 Y el Barça ya está presionando Bastante alto Pero el mismo problema Defensa adelantada Es decir Si nos pillan al contragolpe Nos machacan Estamos en la misma Perseguido Le agarra de la camiseta Deja el balón hacia atrás Para Araujo Para Araujo con Kubarsí Salta la presión Alexola Se apoya a Kubarsí El chaval Kubarsí Lo está haciendo de 10 Vamos Increíble Venga Fútbol rápido, tío Echando el balón para atrás Contra todo poderoso a la vez Vamos, joder Los de dentro son Pedri Llegan dos Kibundoban Que no son jugadores Que te van a romper al espacio Hay veces que me falta Me falta eso Buena Bien, bien, bien Bien Bien, bien Bien, tío Para que alguien Que tenga un poquito Movimientos profundos Y le haga mover A la defensa rival Sí, bueno Muchas veces Para que reciban ellos Al final Acabas hundiendo la defensa Creas más hueco por dentro Para jugar luego Venga Suéltala, tío Pero es importante Siempre romper al espacio Buena Buena Uy Cuidado con el contragolpe Gol 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 Vamos Golazo Lewandowski Vamos Viejo, ¿no? Acabado Lewandowski Llevo todo el puñetero año Diciendo que no está acabado No está acabado No le llega ningún balón No le llegan los balones A Lewandowski Hostias Que no está acabado Coño No está acabado Joder ¿Cómo va a estar acabado Si es el mejor delantero De la liga? El mejor delantero De la liga Lewandowski Acabado 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 es el juego del Barça Que no le llega ningún balón a Lewandowski ¿Cómo se la pica, tío? Vamos ¿Cómo se la pica? ¿Cómo se la pica? Espectacular, tío No hay ningún delantero en España Como Lewandowski Joder Ninguno Lo que pasa es que nosotros No jugamos a nada A nada Esto es el problema No, aquí está acabado Lewandowski Está viejo Por favor, tío Por favor Vamos a Vamos a hablar bien Y lógico Vamos a hablar con lógica Vamos, vamos A por el segundo Vamos A por el segundo Bien, bien También la pelota Así, así, así Vamos Buena Qué pedazo de jugador Es un segundo, gran tío Qué pedazo de jugador Y te diría que a la vez tampoco Creo que Puro talento La alemana, eh Puro talento Ya ni la tocan a la vez Minuto 25 Ni la tocan a la vez Vamos Bien, 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 bien Me gusta el Barça hoy, eh Me gusta el Barça en este primer tiempo Me gusta bastante, eh Me gusta Me recuerda al partido del Betis Ojo, minuto 41 A la vez Ya está apretando más ahora Y el Barça está pasando Más apuros En este final De la primera parte Final de la primera parte El Barça va ganando Por un gol a cero Gol De Robert Lewandowski De manera En mi opinión Merecida Vamos Gol 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 Qué golazo Vamos Vamos Golazo de Gundogan Espectacular Auténtico golazo Conozco a mi Barça Conozco a mi Barça Cuando digo en el primer tiempo Que me gusta el Barça Va a acabar ganando Porque es que lo veo Lo conozco bien a mi equipo Golazo de Gundogan Espectacular Espectacular De crack De crack Qué lástima Que Xavi No puso De pivote A Christensen Mucho antes Qué lástima Por eso En mi opinión Es tarde Es tarde de poner ahora A Christensen de pivote Y jugar con este sistema Más protegido Pero bueno Queda la Champions Queda la Champions La Liga Prácticamente imposible Pero queda la Champions Así que Este Este es el equipo Que tenemos que apostar Por él contra el Napoli Este es el equipo Pero esto qué es tío Me cago en la puta tío No podemos estar tranquilos No podemos estar tranquilos No podemos estar tranquilos Tío Otro error defensivo Y a la vez Recuerda distancias No podemos estar tranquilos Tío No podemos estar tranquilos Tío Ha habido un cambio Héctor Ford Entra por Joe Cancelo Espero que no sea por lesión Ojo minuto 58 Sale Irka y Gundogan Con molestias Espero que sea por fatiga solo Y entra Vito Roque Vamos Gol Gol Tiene que ser titular Tiene que ser titular Tigrimio tiene que ser titular Vito Roque Acaba de marcar el 3 A uno sentenciando el partido Lo tiene que ser titular Xavi Es injusto Injusto Que ponga a Ferran siempre Y no ponga a este chaval De verdad Es que vamos Plumero máximo No tío Roja Vito Roque Tío No Vamos a ver Tío Vamos a ver Vamos a ver Nos tienen que robar siempre Nos tienen que robar El árbitro se ha inventado una tarjeta hoy Tiene que venir en el bar A ver Donde está la roja tío Pero si no hay ninguna roja Hostia que robo tío Sinceramente creo que no Hostia Escándalo tío Escándalo Robo Monumental Al Barça Escándalo Vaya traco Al Barça Mejor me callo Vaya traco Que vergüenza De árbitro tío Es que Es que me van a bloquear El vídeo De verdad Me voy a callar Me voy a callar Porque me van a bloquear El vídeo Final del partido Victoria Más que me decía Del Barça Por un gol a tres En el campo de Alavés Partidazo En mi opinión De nuestro equipo Hoy Igual que critico mucho Al Barça Pero cuando lo hace bien Lo tengo que reconocer Y hoy lo dije Me ha gustado el equipo Quizás El poner a Christensen Como pivote Pues ha cambiado La dinámica Quizás un poco tarde También Pero bueno Como dice el refrán No hay mal que por bien No venga Y ojo Queda la Champions Queda la Champions Y hay plantilla Para luchar por la Champions Pero si se refiere En cada arbitraje Pues esta liga Está adulterada Esta liga Está adulterada Un auténtico robo Al Barça hoy Ni robándonos Ni robándonos Hemos perdido hoy Una auténtica vergüenza Lo que está pasando En esta liga No solamente a nivel nacional Sino a nivel mundial O sea La gente en China Que ven los partidos De la liga Que te vas a querer La liga en China Estados Unidos Japón Etcétera Ven el robo De hoy al Barça Y cambian de canal Ahí lo dejo Forza Barça Y vamos a seguir luchando Vamos